para Acevedo, quien pega la media vuelta, disparo de lejos, buscando sorprender al P... La línea centro, el Zombie, gol. Y qué bien, no es casualidad, no es obra de... Y afuera, con Dylan Rojas, que ya mete centro al área, buscando a Ramos, golazo. Disfrútenlo nada más, mire. Qué maravilla. González, dejó pagando Torres, adelante la jugada nomás con Ramos, la va pidiendo Orellana, pero está por dentro para Diego. No vale. Con el recorte y la zurda, lazo. Muy buen gol, lo esperó, lo esperó todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!